Hola a todos hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de cómo colocar minibloques decorativos en minecraft se hacen a través de una página esta página la conocí a través de un youtuber llamado ilmice 97mc vale el mérito no es 100% mío y básicamente lo que nos hace falta para llevar a cabo toda esta decoración que veis por aquí ahora os lo enseñaré un poco más uno a uno más lentamente pero que nos falta es el bloque de comandos y el botón que esto pues se saca con si me acuerdo que ibe de vuestro nick overspain por ejemplo y ponemos command barra baja block en el caso del bloque de comandos vale o stone barra baja button en el caso del botón que para ponerlo os quedáis agachados y lo colocáis aquí vale con esto ya vamos a poder sacar las cabezas ahora os enseño la página que sería esta la dejo en la descripción vale es hits punto fresco al punto com y bueno tenemos aquí varias cosas que ver por aquí podemos también escribir nuestro nombre de usuario y tal o sea escribir un nombre de usuario que diga de aquel jugador al que queramos coger la skin a la cabeza tenemos por aquí una lista de los contribuidores y luego por aquí tenemos las colecciones de usuarios la colección principal la cual viene de vida en categorías tenemos comida dispositivos esto es pues como otros miscelánea madera interior ya para aquí ahora que viene navidad tenemos los regalos estos son bloques de colores tenemos también mini bloques mobs y juegos vale entonces por ejemplo que queréis coger a ver cuál vamos a mirar un bloque un bloque de estos creo que no he puesto ninguno pues mira mini beacon block le damos un clic simplemente con darle un clic izquierdo al bloque que queramos ya nos deja seleccionada la o sea nos copia el enlace el código que nos va a hacer falta pegar aquí vale simplemente ponemos control v y a este código se nos ha colocado le damos al botón y aquí sale como veis al principio sale una cabeza de steve eso es porque realmente son cabezas vale pero que están con skins skins decorativos que nos sirven para colocar en nuestros mapas servidores lo que sea y decorar este sería el mini bloque mini beacon block vale como veis sacamos el como se llama el faro se llama si sacamos el faro es completamente versión pequeña aunque no está 100% logrado pero bueno está bastante bien es pequeñito vale y bueno pues tenemos de todo podemos sacar de todo con eso que os he enseñado tenéis ahí categorías para elegir y aquí tenemos en plan un ojo esqueletos esto es un pájaro esto es como un faro de estos japoneses dados un balón de fútbol cuadrado a pokeball esto como ya he dicho ahora que viene a navidad seguramente os venga bien para decorar voy a poner de día que si no no vais a ver nada mira por aquí tenemos un oreo que tiene como el triple de crema está un poco deforme tenemos fresas el donut de este que mola un montón para hacer el donut de homer una hamburguesa esto se supone que es cerveza aunque me falta ya hay un poco palomitas las redes sociales que viene bastante bien ahí para poner si tenéis un servidor o cualquier cosa o hacéis un mapa en plan de aventuras pues podéis colocarlo esto es del juego este de miedo que esta es la de moda este de las cámaras que no sé cómo se llama luego tenemos gamecube, tenemos televisiones, una vela esto es una sirena de un coche bueno pues como veis tenemos de todo letras también, ahí está el nombre del canal y un montón de posibilidades además cada vez se irán colocando más y bueno pues simplemente con eso como veis es bastante rápido, sencillo y es muy bonito queda bastante decorado todo así que nada si os ha gustado dadle a like, comentad y nos vemos en el siguiente, hasta pronto, chao